A mí, de mi equipo, casi nada. Lo importante fue que debutamos 4 o 5 jugadores hoy, que era lo que teníamos planeado por ese partido. Querido de Dios, el motivo no quiero decir algo que no estoy seguro, tendría que ver el partido, el principio de Nicaragua, el partido también. Marlon Mancía, del Marlon Alguien, usted había mencionado que Nicaragua ya era un partido hace 35, 25 años, e incluso el asistente técnico dijo que le pareció desde hace 5 años. ¿Qué le pareció a Borja que le tocó enfrentarlo? Que me alegro por el cargo, con la ciencia adelante. Más importante, yo creo que todos estos partidos son importantes para los juegos, pero en la realidad, uno la va a demostrar en ellos acá, en ese sector donde nosotros estamos en la comunidad, el otro es Copa de Oro, y lo que dijo todos los de Centroamérica que estamos clasificando. Así que, básicamente todos estos partidos, yo creo que Nicaragua ha crecido bastante. Tienen que entender, los partidos de Europa, y la forma de poder crecer, vamos a ver los mejores. Por lo tanto, la generada siempre va a ser en los partidos mexicanos. Prácticamente un año y medio, veremos cómo nos va, porque para mí eso es lo más importante. Usted puede ganar a todos los partidos, del fogueo, de llegar a una octagonal, y quedarnos afuera. Entonces, la meta de nosotros, básicamente es estar listo un año y medio, por lo tanto que aquí, por una plaza, que la voy a decir que es un lugar en Latinoamérica, que tenemos que tener un encuentro, yo soy cual, creo que la dirección, pero es tan difícil. de llegar a San Juan a Canal 36, de llegar a San Juan a Canal 36. ¿Se esperaba a una y en Taragua, como la que vio hoy, o una y en Taragua de Francia? No, también hemos visto, también porque iba a salir, también, a presionar mucho, pero no nos presionaron mucho. Arriba, pero un equipo de ángel, un equipo de lucha, un equipo que nos ha protegido, y eso es una virtud importante hoy en el fútbol. Adelante. Marlon Calero, jerárquico deportivo, leí en la prensa salvadoreña, que muchos de los jugadores, de buen perfil que tiene el equipo de El Salvador, estaban candidatos por su multidisciplina, ¿Usted no justifica la derrota de El Salvador, por este asunto? No. Para que hagamos en el canal, correcto. Están los que están, venimos los que venimos, tenemos un pleno deportivo, cuatro o cinco horas de los que nos vemos, ¿verdad? Pero no tiene que ver, las tres días de hoy, porque eso no va a ser el gobierno, que son, que tienen realidad, no lo va a generar, pero venimos aquí, eso, la justificación para decir que eso tenemos. ¿Se lo tienen? ¿Se lo tienen una pregunta? ¿Se lo tienen una pregunta? ¿Se lo hacen más o menos de mañana, o sea, la noche? ¿Qué te preocupes? Hicieron solo un disparo a Marcos, que fue a la gente fuera de lugar, ¿esa estadística, qué le dura la idea a usted? ¿Se lo han hecho? ¿Se lo han hecho? ¿Se lo han hecho? No he visto el partido correctamente, por lo que pienso, realmente no llegamos lo suficiente, no sé si era pena, lo he visto, con la jugada, pero en realidad, un cabezazo, no llegamos a, no sé si lo llegamos a morir correctamente, pero no puedo ahorita decir exactamente, si voy a decir que eso lo llegamos a una vez, pero eso lo llegamos a una vez. Muchas gracias. Gracias.